Hola, hola Tauro. ¿Qué tal Tauro? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial. Soy Maribel, os doy la bienvenida a Tauro un día más a este vuestro canal a Tarot Alma Gitana. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos compartiendo en el día de hoy, Tauro, lecturas y predicciones con este tarot y con este otro para los dos próximos días, para mañana y para pasado. Con este miraremos para mañana y pasado. Salud, orientación preventiva, tema laboral y tema sentimental y con este otro tarot miraremos quiénes son tus personas, amigas de verdad de corazón y sacaré otras tres cartas para decirte quiénes son tus enemigos o enemigas, signo zodiacal, ascendente y todas las pistas que os pueda aportar. Así que vamos a comenzar. Os doy las gracias a los Tauro que me seguís. Gracias por los likes, por las visualizaciones. Gracias por vuestro cariño y por permanecer ahí siempre. Gracias y bienvenidos a los antiguos. Y a los gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores, a quienes no lo estáis. Yo os invito a suscribiros desde ya de manera totalmente gratuita y sin que te tengas que comprometer a nada. Son lecturas muy generales. Por ello toma Tauro, solamente lo que te resuene y aplícalo a tu situación. Lo que no, libéralo o déjaselo al universo. Para Tauro, en Sol, Luna, Ascendente o Venus, personas, amigos, amigas de verdad y personas que son enemigos, enemigas de Tauro. Para Tauro, cortamos y dejamos aquí obladito ya preparada previamente la baraja. Vamos con este otro caro. Tauro son lecturas a tiempo divino, mis amores. Son atemporales, no tienen una fecha de caducidad. Los dos próximos días, acontecimientos para los dos próximos días, cuando tú veas el vídeo, el día, en el momento en que veas el vídeo, a partir de ese momento, es cuando te sirven estos acontecimientos para los dos próximos días. Da igual si lo ves ahora como si lo ves dentro de un mes. Son los acontecimientos de los dos días siguientes de la vista de este vídeo. Lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Para Tauro. Tauro. Lunar. Solar. Tauro Ascendente. Tauro. Ovenos. Orientación preventiva. Tema laboral y tema sentimental para mañana. Orientación preventiva para pasado. Tauro. Tauro. Tema laboral. Tema sentimental. Y sacamos al azar también tu arcano amigo. Bien ser un arcano mayor o menor. En este caso, perdón, arcano menor, pero es fantástico y maravilloso. Haz de copas. Tu arcano amigo. Ahí las tenemos. Bien. Comenzamos. Lo que tiene que ver con orientación preventiva. Respecto a tu salud, orientación preventiva jamás y nunca diagnósticos. ¿Cómo te vas a sentir tú mañana? Ahí te ves. Ahí te ves. Gran decaimiento. Apatía. Aburrimiento. Pensar. Estar con las vibras bajísimas. Estar muy negativo o negativa. ¿Por qué? Pues, hombre, tenemos ahí el cinco de oros. O por una situación de caos en tu economía o por una situación de caos en tu vida sentimental. Tú sabrás. Toma lo que tenga que ver contigo. Lo que no, libéralo. Pero así es como esta situación, ese caos económico o sentimental, en otros casos, así te tiene. Y así os vais a sentir gran parte de vosotros en el día de mañana. El día de mañana en lo laboral. Rey de espadas. Tal vez mañana, si tú has denunciado, has demandado a una empresa, tú tengas noticias de la ley o de tu letrado. Tal vez mañana para otros. Voy plasmando y diciendo varias escenas, varias situaciones que yo voy viendo. Para unos será una, para otros otra, para otros otra. Y para otros a lo mejor otra muy distinta. Mañana probablemente te dirijas o hables, ya sea a nivel presencial o telefónico, con un letrado. Con alguien de la ley, ya sea hombre o mujer. Para alguna situación laboral que te preocupa y quieres que se te oriente. Quieres recibir orientación y ayuda. ¿Bien? Otros u otras te van a llamar para ir a firmar ese contrato. Ese documento serio, importante y legal. Te van a llamar. Para esa empresa. Esto para los que estáis en búsqueda de empleo. Y ya tal vez habéis pasado por la entrevista y demás. Otros, puede que a lo mejor se esté comunicando tu letrado contigo y te diga que ha recibido las noticias de un juicio que va a haber próximamente. Tengo empresa, Maribel. Bueno, pues tú vas a estar haciendo alguna diligencia o te vas a estar informando sobre una situación de tu empresa. Aquí hay documentos. O quieres vender tu empresa o la quieres alquilar y, bueno, tienes que gestionar. ¿Vale? Yo estoy trabajando y estoy bien, Maribel. Bueno, pero a lo mejor te toca la renovación de contrato. Te van a renovar. O a lo mejor hay alguna innovación en tu empresa y tu empresa, tus superiores quieren que tú firmes algún documento más. Alguna otra cláusula que van a incluir y tú tienes que firmar ese documento, etcétera, etcétera. Laboral mañana. No para todos y para algunos. Sentimental mañana. Nueve de oros. Genial. Aquí hay situaciones que a lo mejor se habían incumplido que ahora se van a estar cumpliendo. Si estás en pareja, muy bien mañana. Si estás conviviendo, genial. Si quieres recibir noticias de esa persona especial del pasado, puede que las tengas. Repito, no para todos y para algunos. Estás saliendo con una persona o a lo mejor cosas que a lo mejor te habían cumplido anteriormente, ahora te las va a estar cumpliendo. Pasado mañana. Tenemos este nueve de espadas. Estas nueve de espadas clavadas en tu espalda. Pasado mañana. Orientación preventiva. Nunca diagnósticos. Pues hombre, teniendo esas nueve de espadas en tu espalda, metafóricamente hablando, dime tú. Puedes pasar un día pasado mañana fastidiado en lo que tiene que ver con tu espalda. Fuertes molestias, fuerte carga que vas a sentir en tu espalda, cuida tu espalda, ve a tu especialista de columna. Posible dolor de cabeza en algunos de los casos. Lo laboral. Si tienes empresa, día donde va a fluir la abundancia, el movimiento de trabajo y tu economía. Si estás trabajando, fenomenal, muy buen ambiente, ambiente armonioso, muy bien. Estás buscando empleo, te llaman. Te has seleccionado un hombre o te vas a seleccionar un hombre. Fenomenal, 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 pasado, mañana. En el amor. Dos devastos. Pasado, mañana. Caminos totalmente limpios y abiertos en el amor. Noticias también. Se puede dar el caso de la noticia de alguna persona del pasado. Que tú estás como loco, como loca, porque te llame. Persona con energías de fuego, principalmente. Puede tener también energías de tierra. Puede ser fuego ascendente en tierra. O tierra con ascendente en fuego. ¿Vale? Pero noticias. Ahora ya dicen, ahora están los caminos limpios para que pueda regresar a ti. Tengo pareja, Maribel. Pues fenomenal. Cosas buenas que vais a empezar a construir. Cosas positivas. Una noticia alegre que te va a dar tu persona. Fenomenal. No tengo a nadie, Maribel. Caminos abiertos. Te llega pronto una persona. Te llega pronto una persona. Mira. El hierofante. Sumo sacerdote. Tu arcano. Tauro. Aquí llega una persona muy comunicativa. Aquí llega una persona con muchas energías. Como tú. Puede ser signo de fuego ascendente en Tauro. O viceversa. Tauro con ascendente en fuego. Pero alguien muy comunicativo. Muy comunicativa. Y muy diferente a las personas que tú has tenido anteriormente. Incluso su piel puede ser de otro color diferente al tuyo. Es una persona piel canela o negrito. Mulato o negro. En algunos de los casos. No en todos. Así que mis amores. Genial y fenomenal. Genial y fenomenal. Esta persona para los solos y solas. Y puede Tauro que conozcáis a esta persona. Que os estaba comentando. En un traslado. En un desplazamiento. De mayor o menor. O menor. Kilometraje. Pero un desplazamiento. No para todos. Y para algunos. Tu arcano amigo es de copas. Abundancia en el amor. En la salud. En el trabajo. Y en la economía. Abundancia en todo. Celebración o celebraciones. Vamos con. Tus amigos. Y tus enemigos. Vamos allá. Personas que son amigos. O amigas de verdad. De Tauro. En sol, luna, ascendente o venus. Carta número 2. Y la carta número 3. Enemigos. Enemigas de Tauro. Carta número 1. La 2. Y la 3. Si necesito sacar alguna carta más. Lo haré. Una de tus personas. Amigas. La templanza. Mujer o hombre. Alguien con signo de Sagitario. Ascendente en Sagitario. Gran amigo. Gran amiga tuya. Con alguien. Con el colgado. Que en este momento hay quietud. O nos veis. Por circunstancias. De ser persona con energías de Aries o ascendente en Aries. Sí. Sota de bastos. Persona con muchas energías de Aries o ascendente en Aries. Gran amigo o gran amiga. Tercera carta. Ocho de copas. Ocho de copas. Una persona con signo de cáncer. Pisces, escorpio, ascendente. Que además no está pasando muy mal en el amor en este momento. O alguien ha salido huyendo de tu amigo o de tu amiga. O tu amigo o amiga ha dejado a alguien atrás. Se siente triste. Me vacío en situación sentimental en este momento. Sacamos una más para aclarar. Cáncer, pisces, escorpio, ascendente. O ascendente. El rey de copas también nos clarifica. Fuertemente persona de signo de agua o ascendente en agua. Puede ser hombre o puede ser mujer. Vamos con tus enemigos. El primero, la primera. Siete de copas. Alguien también fuertemente con muchas energías de agua. Un enemigo o enemiga. Cáncer, pisces, escorpio, ascendente. Uno o una de agua como amigo o amiga. Y otro, sin embargo, vamos a sacar una carta más. Persona con energías de agua y de fuego. Y además con muchos triunfos, muchos éxitos. Puede tener empresa o dirige una empresa. Puede dedicarse al mundo de la hostelería, principalmente a la cocina. No para todos, sino para algunos. Otro enemigo o enemiga que tienes en otro país. O está en tu país, pero no es de tu país. Es alguien extranjero. O se encuentra en otro país. O ha viajado recientemente. O va a viajar a otro país. Vamos a ver qué nos aclaran más. Con muchas energías de pisces. O ascendente en pisces. Sí, sí señor. Caballero de copas. Energías, muchas energías de agua esta persona. De cáncer, pisces, escorpio, ascendente. También en este caso esta persona o dirige una empresa o tiene un puesto de algo superior en una empresa. Tercer enemigo. Cuando no es fiesta, reina de espadas. Persona con energías, signo de Géminis, libro, acuario, ascendente. De 40 años en adelante, persona dominanta, autoritaria, es mujer y muy malvada. Vamos a ver. Otro par de cartas más. Tiene también energías de tierra. Energías de Virgo, con el ermitaño. Dicen que es alguien del pasado y que es enemiga tuya desde el pasado. Que esto no es nuevo. Es una persona muy solitaria. Puede que viva sola, que esté sola. Y se sienta muy sola. No la quiere nadie. Pero es malísima. Mira, cuidado, siete de espadas. Puede intentar hacerte alguna trampa. O descubres alguna mentira. O descubres verdades como templos. O puede intentar a lo mejor agasajar, usupar, quitarte algo que es tuyo. Algo que te corresponda. O robarte o quitarte algo que te corresponda. No tenéis contacto ni comunicación. Suma sacerdotisa. Y aparte, esta también sabe hacer brujerías. Acude a un hombre, a este rey de fuego, rey de bastos. Vamos a hacerte porquerías. Vamos a sacar una más. Rey de bastos, este hombre es, con la fuerza, signo de Leo, ascendente en Leo. Hasta aquí, Tauro. Si os ha gustado el vídeo, mis amores, os invito a que me regaléis ese like, ese dedito para arriba. Ese me gusta, que viene siendo lo mismo. Y a que lo compartáis. Este y todos los vídeos que veáis aquí en el canal. Sabes, Tauro, que si necesitas salir de todas esas dudas sin certidumbre, con una consulta privada y personalizada, solo tienes que llamar a cualquiera de los números que tienes en la pantalla y hablar con mi fantástico y maravilloso equipo de grandes profesionales. El llamar es entrar de manera rápida, fácil e inmediata. Es hablar con los mejores profesionales y con personas muy transparentes que en todo momento te van a estar diciendo esa total y absoluta verdad. Los tienes disponibles a 24 horas, no se cierra en mi gabinete de lunes a domingo y todo el año. Tenemos a Coral, a Mencía, a Libertad, a Roberto, a Salomón, a Saúl, a Samuel, Miguel Ángel, Jorge, Jonathan, Salva, Manolo, Antonio, Jacobo, Paco, tenemos también a Fran, a Miguel, a Jesús, a Óscar, a Lucas, Ariel, Bruno, Casandra, Esmeralda, Mamel, Álvaro, Portuguesa, Luz, Abigail, Luna, Coral, tenemos también a Virginia, tenemos también a Victoria, tenemos a Amanda, a Miranda, a Carmen, María, a Gladys, a Sofía, a África, a Coral, hasta ahí. Me tiraría otra media hora más. Dan dos nombres y no ese es el plan. Ahí están todos y todas disponibles por y para vosotros para poderte sacar de todas esas dudas. Y llévate esa bonificación. Coge tus minutos que tú desees y se te estarán añadiendo los minutos de bonificación, los minutos de... los minutos de regalo. Y tu consulta se verá mucho más ampliada, mucho más extensa. No estoy haciendo a nadie consultas, tampoco hago trabajos espirituales, Tauro. Por lo tanto, sal huyendo y desconfía de cualquier red social donde por mucho que tú veas nombre y foto de mi canal y te digan soy la maestra Maribel, soy Tarot, alma gitana, no soy yo, Tauro. Te van a intentar estafar y robar tu dinero. No lo podemos permitir. Si recibís un correo electrónico o un whatsapp o ambas cosas que dicen que es Tarot, alma gitana, que hagas donaciones al canal, es mentira. Jamás os escribiré reclamándoos ni pidiéndoos nada porque no va conmigo, no va con mis principios y jamás y nunca lo haría. Por lo tanto, ese correo y ese whatsapp lo reportáis y denunciáis. Yo en todas las redes sociales os invito a que me sigáis. Soy Tarot, alma gitana oficial en Facebook, en TikTok y en Instagram. En TikTok sabéis que hay un personaje al cual tengo denunciado ante la policía y demandado por mis abogados porque me ha robado 72 vídeos, Tauro, y los tiene insertados en una porquería de cuenta que tiene en TikTok donde tiene la foto de mi canal y el nombre de mi canal y me está susplantando la identidad. Se está haciendo pasar por mí para que penséis que soy yo, no soy yo. Sígueme a mí en TikTok. Yo soy Tarot, alma gitana oficial en TikTok y en el resto de las redes. Sígueme a mí, no sigas al personaje que me está plagiando. Os quiero, Tauro. Os envío besitos, luz y bendiciones. Chao.